Tecnología y ciencia se unen para la preservación de las especies. Desde hace meses, investigadores vienen trabajando en el proyecto Guacamaya, una estrategia de inteligencia artificial que busca mejorar el monitoreo de la biodiversidad de la Amazonía. Conocimos de cerca este prototipo y con esto nos encontramos. En el auge del chat GPT fue presentada Guacamaya, una plataforma tecnológica con inteligencia artificial que busca salvar la Amazonía colombiana. A través de algoritmos en tiempo récord, realiza el análisis de imágenes satelitales, grabaciones bioacústicas e imágenes de cámaras trampa que han sido recolectadas por científicos durante décadas. La G de Guacamaya de generación es la misma G de chat GPT. Son los mismos métodos y lo que estos métodos nos permiten es no solo analizar los datos, de hacer predicciones, sino interactuar con ellos. Entonces básicamente tú lo que estás creando es una plataforma que es una gran herramienta para la comunidad científica, para la comunidad científica que está tratando de entender qué está pasando, cómo se está comportando el bioma amazónico y finalmente cómo eso redunda en términos de tomar decisiones para conservarlo y preservarlo. Este análisis promete realizarse en una décima parte del tiempo frente al análisis manual. Sonidos como estos. Que dan vida a la bioacústica y generalmente requieren de un experto que escuche miles de horas de grabaciones para clasificar el tipo de sonido, ahora podrán ser procesados por Guacamaya, que podrá detectar amenazas e identificar diferentes tipos de ejemplares, incluyendo su género y edad. Algo muy parecido sucede con las cámaras trampa. Estamos aportando las imágenes de cámaras trampa, que son bastantes. Estamos aportando también información para parcelas permanentes, que es otro escenario muy importante de mediano y largo plazo que se requiere tener en Colombia. Teniendo en cuenta que una de estas cámaras puede tomar hasta 300.000 fotos, este modelo podría detectar cuáles imágenes contienen animales y cuáles no, con una precisión del 90%. Mientras Guacamaya se presenta como una opción de monitoreo, las cifras siguen siendo desalentadoras, pues la pérdida de bosque ya bordea el 18%. Frente a esto se está diseñando un algoritmo que corrige la toma de fotos satelitales desde una perspectiva más precisa de medición de estas áreas devastadas. Informes sobre deforestación que antes tomaban hasta 18 meses, ahora se podrán obtener en un 10% de ese tiempo. Es a través de sensores remotos satelitales, que son las imágenes de satélite. Aquí se está utilizando información de plataformas también abiertas, de datos, y se está procesando muy rápidamente esa información para entender patrones de deforestación, dónde está ocurriendo y responder casi que en tiempo real a esa amenaza. El trabajo es en conjunto entre el Instituto Alexander von Humboldt, el Instituto Sinchi, la Universidad de los Andes y Microsoft y se trata de una plataforma de código abierto disponible para cualquier centro de investigación, autoridad ambiental u organización científica del mundo. Gracias. 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 Gracias.